Buenas y bienvenidos a V-Raising, estoy por aquí en otra guía más en la cual os voy a enseñar cómo hacer el equipo de nivel 7 y 8. Como podéis observar yo me lo he hecho hace muy poquito y se llama pues el set Alba Espina y el Luna Sombría. Así que nada, vamos a ver pues qué cositas tenemos que hacer para conseguirlo. Lo primero que os tengo que decir es que necesitaréis bastante nivel, no tanto como yo, pero sí que necesitaréis por lo menos nivel 55 o 53, aunque sea para poder rastrear a Octavian el capitán de la milicia. Al derrotarle, aparte de este poder de aquí, nos permitirá crear el yunque y aparte pues nos desbloqueará las recetas de lingote de plata oscura, traje formal Alba Espina y también podremos hacer las armas de plata oscura. Así que lo primero es que lo tenemos que localizar, está concretamente aquí en Bastión de Dunley y básicamente pues al cruzar esta puerta ahí le tenemos, es nivel 58 y como ya sabéis cómo funciona esto, le derrotamos y obtenemos pues su sangre V y con ella pues todas las recetas y todas las cositas que os he comentado. Una vez derrotemos a ese jefe ya solamente necesitaremos dos mesas, la mesa de sastre y el yunque. La mesa de sastre la habremos conseguido previamente al derrotar al rey bandido, si no sabéis cómo derrotarlo pues por aquí en pantalla o en la información del vídeo dejaré el vídeo anterior en el cual explico pues cómo conseguir el equipo nivel 5 y nivel 6. Entonces este boss nos permitirá crear la mesa de sastre y en ella podremos observar que ya tenemos las recetas de Alba Espina. Ahora os explicaré pues qué recursos vamos a necesitar para crear este nuevo set y dónde los conseguiremos. Pero antes os voy a enseñar el yunque que aquí estaría y como podéis observar nos permite crear las armas pues de plata oscura. Y después también por investigación, que esto ya es un poquito más complicado, por investigación aprenderemos a hacer la espada sanguinaria, la maza sanguinaria y lo mismo, lanza sanguinaria y tal y cual, que son todavía más poderosas que pues las espadas que acabamos de desbloquear. Ahora bien, necesitaremos el Ateneo para poder investigarlo. Ya sabéis cómo funciona. A cambio de 100 diagramas podremos desbloquear una tecnología al azar de todas las que hay por aquí. O puede que nos caiga el libro pero eso es más complicado. Esta mesa la obteníamos también de un jefe que si no recuerdo mal estaba un poquito más arriba. Este. Razael el pastor. Aquí tenemos la mesa y simplemente pues eso se hace con piedra azote, tabla reforzada. Bueno, aquí ya son materiales pues que requieren de una explicación bastante más extensa. Vamos por partes porque hay muchas muchas cositas que explicar. Lo primero, cómo hacer el set albaespina. Os voy a explicar dónde sacamos la quitina, el cuero pristino y la lana fantasma. Empecemos por el cuero, por ejemplo. Vamos a necesitar piel de pristino y aceite de pescado. En fin, simplemente creo que esta receta no recuerdo cómo la conseguí, la verdad. No he podido encontrar, pues si es matando bosses o qué, pero bueno, simplemente dónde vamos a sacar la piel pristino. Bueno, fijaos, en esta zona de aquí, el bosque maldito, aquí es prácticamente donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Por esta zona, por donde estoy moviendo el cursor, hay bastantes lobos, hay osos, también hay hombres lobo que están en invisible, de repente aparecen y te meten una bofetada que flipas, pues simplemente al derrotarlos os dan esa piel. El aceite de pescado, tenéis varias alternativas. Lo primero es ir a esta zona de aquí, donde hay bastante aceite de pescado, no está nada mal. Recordad romper prácticamente todo. Los barriles, todo lo que podéis romper, rompedlo. Mirad dentro de los contenedores, porque siempre hay alguna cosita que os interese. E incluso matando aldeanos, soldados, también os pueden soltar aceite de pescado. Otra alternativa es pescando. Por toda esta zona, cuando sale la animación esta de que algo se está moviendo en el agua, se ve muy fácilmente, tiráis la caña y cuando el agua haga como una onda que se mueve, ahí es cuando han picado y sacáis el pez. No tiene mucho más. Ese pez después lo metemos dentro del devorador y simplemente el devorador, obviamente, lo espachurra y saca aceite. Y como última alternativa, tenemos también el tema de los sirvientes. Ya haré un vídeo aparte sobre los sirvientes, porque hay bastante detrás de esto. Y simplemente lo mandaríamos al pueblo de... Uy, no, cuidado, casi cancelo esto. Lo mandaríamos al pueblo de Moswick, que aquí nos dan, como podéis observar, aceite de pescado y pescado fresco. Esas son las alternativas para sacar aceite de pescado. Entonces, ya tenemos el primer material, el cuero pristino. Ahora bien, ¿de dónde sacamos la quitina y el hilo este de fantasma? Podemos lutear la lana fantasma directamente de este pueblo de aquí y este pueblo. Tenéis que mirar en los contenedores, romper todo lo que hay a vuestro alrededor. Y matando, pues por ejemplo, Banshees, os sueltan también el Spectral Dust, que es bastante importante para futuras recetas. El champiñón fantasma, también guardadlo. Y los diagramas, también guardadlos, porque como ya habéis visto, los necesitaremos para el siguiente tier de nivel 8. En cuanto a la quitina, es matando arañas. Matáis arañas, en esta zona hay muchas, incluso por aquí, por todo el bosque, las hay. Así que, matando arañitas, luteáis la quitina. En cuanto a la lana fantasma, hay una receta la cual podremos conseguir derrotando a la reina araña. Y la reina araña está por esta zona. Os metéis dentro de la cueva y a lo profundo, profundo de la cueva es donde está esta araña. Pues al derrotar a este bosque, Sangre V, a cambio de champiñón fantasma y hilo de algodón, podremos crear la lana fantasma. El hilo de algodón, ya sabéis lo que hay, porque lo explico en el anterior vídeo. Simplemente, tenéis que ir a las granjas aquí de algodón, que hay por esta zona, y ya está. Simplemente pilláis el algodón, lo metéis aquí en el telar y fuera. Y bueno, para sacar el telar, ya que estamos, os lo digo, hay que derrotar a Beatriz las Astres. Os permite crear el telar. En fin, así es como se crearía la alba espina. Ya os digo, si no habéis derrotado a la araña, solamente lutead estos dos pueblos y poco a poco iréis sacando lana fantasma, lo dicho, de los contenedores. Y si no os, pues ya sabéis lo que os toca, derrotar a la araña. Ahora vamos con el tema de las armas, que aquí hay bastante historia. Vamos a mirar por un momento la receta del lingote de plata oscura, que es lo que acabamos de obtener. Si os fijáis, nos pide 15 mineral de plata, bueno, a mí me pide 15 porque tengo el suelo de forja, si no os pedirá 20. Y piedra, piedra azote. Aún os diréis, vale, por partes. ¿De dónde sacamos la piedra azote? La piedra azote la podéis crear a partir de polvo de tumba, vidrio y una piedra de afilar. Así es como crearéis una piedra de azote. ¿Dónde conseguimos la receta de piedra azote? Pues nos la da este boss de aquí, Leandra, que se supone que ya debemos tener esta receta desde hace bastante tiempo. Igualmente, la piedra azote también sale aquí. Aquí es donde yo la saco. También podéis mandar aquí a los sirvientes para que os la traigan y no tengáis que ir. Entonces, una vez dicho esto, ya sabéis cómo crear la piedra de azote. Ahora vamos con lo siguiente, el mineral de plata. ¿De dónde lo vamos a sacar? El mineral de plata está concretamente aquí. También podéis mandar a vuestros sirvientes para que cojan la plata por vosotros. E incluso, por esta zona de aquí, alguna vez me he encontrado con algún filón de plata así apartado para poder pillarlo sin problemas. Nos tenemos que adentrar en la mina de plata y lo cierto es que hay bastantes enemigos. Y recordad que es plata, es decir, nos va a hacer daño si cargamos demasiada. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Pues fijaos, tendríamos que, os recomiendo que derrotéis a Racie del Pastor para conseguir la poción de resistencia a la plata. Recordad ir con una poción de resistencia mágica para ir contra él, porque si no, vamos, os lo vais a pasar en grande para poder derrotarlo. Y la poción más tocha que hay, que yo conozco, de resistencia al sagrado, te la dan al derrotar a este boss de aquí, del hombre lobo. Recordad ir de noche, porque si es de día obviamente es un humano y no nos sirve absorber la sangre del humano. Y estaría justo aquí el hombre lobo. Ya sé que es mucha información, pero yo prefiero pecar de daros mucha información adicional y así que no tengáis ninguna duda. En fin, ya sabéis pues cómo pillar el mineral de plata, aunque ya os digo, lo más sencillo es coger un sirviente, lo mandáis para allá y que os vayan trayendo las cositas. En fin, ya sabemos cómo hacer el lingote de plata oscura, así que sin más, como podéis observar, aquí ya nos pide para hacer las armas de plata oscura, tabla reforzada y el propio lingote. O sea, no tiene mucho más. La tabla reforzada ya sabéis cómo es en la serrería, simplemente metéis lingote de hierro junto a una tabla y es que prácticamente ya está. Ya no tenéis que hacer nada más, esta receta es de las primeras que conseguís. En fin, ya sabéis cómo crear el equipo de nivel 7 y también las armas de nivel 7. Ahora vamos a ir más allá todavía para hablar sobre el set de tier 8. Bueno, tier 8, el nivel 8, como ya sabéis, desde el Ateneo tenemos que, a base de diagramas o de que nos suelten la receta, investigar dicha mejora. No, no tiene mucho más. ¿De dónde sacamos los diagramas? Pues los sacamos prácticamente de las zonas nuevas. Por aquí en la ciudad salen bastantes diagramas dentro de las casas, en los contenedores y demás. Salen bastantes, pero claro, la ciudad es una zona un poquito complicada. Podemos optar por zonas un poco más fáciles como estas dos de aquí, son más facilitas a las que ir, o podemos ir a los poblados que he mencionado anteriormente porque también nos sueltan diagramas. Recordad que eliminar a los enemigos de toda esta zona de aquí también te puede soltar diagramas. Por otro lado, esto sería para investigar. Ahora bien, para crear el set, ¿qué nos va a pedir? Pues mirad, nos va a pedir lo siguiente. Seda, hilo imperial y esencia de sangre primal. La esencia de sangre primal es bastante fácil de sacar, simplemente derrotando a... ¿Dónde está Jade? A ver, la habré pasado por delante un montón de veces y no me estoy dando cuenta. ¿Dónde está Jade? ¿Me he quedado ciego? Mírala, aquí está. Derrotando a Jade nos dará la receta para sacar la esencia, esta esencia de aquí. Y simplemente nos vamos a nuestra prensa de sangre y como podéis observar nos dará esta receta, que a base de esencia de sangre mayor, que por cierto voy a poner a hacer un poquito más, sacaremos la esencia de sangre primal. Así que, esto por un lado. Por otro lado, el tema de la seda la podemos crear a partir del gusano, la loto de tierras altas y la tela. La tela tendremos un montonazo, igualmente la podemos hacer a base de cuero y de fibra de planta, así que no vais a tener ningún problema para sacarlo. Entonces, loto de tierras altas, podemos mandar a nuestros seguidores a esta zona de aquí. E incluso a esta zona, recordad que si nosotros vamos, pues también podremos recogerlas. Entonces, la loto por ese lado. El tema de el gusano, yo voy a esta cueva de aquí. También podéis mandar a vuestros seguidores para que os traigan gusanos. Simplemente recogéis los gusanitos y ya tendríamos todos los materiales para hacer la seda. En cuanto al hilo imperial, aparte de que matando cualquier enemigo de aquí te puede soltar, aparte también de mirar en los contenedores de las ciudades y demás, también podemos crearlo a base del hilo de lana, que tendréis a patadas a estas alturas, girasol y flor de nieve. La flor de nieve podéis enviar a seguidores aquí, también podéis ir vosotros mismos a recogerla. Y en cuanto al tema del girasol, pues prácticamente por estas granjas de aquí también sale girasol. Así que ya es cuestión de ir y recoger por vosotros mismos. Estoy buscando porque me suena, aquí está, que había más granjitas con girasol. Tendríamos estas dos y esta de aquí. Aparte también podremos pillar el hilo de lana. Así que ya sabéis cómo hacer el hilo imperial y la seda. Y ya prácticamente la esencia de sangre primal también. Así es como sacaríamos todos los materiales. Lo único tedioso es precisamente lo que os comento, el tema de la receta, que simplemente la tenéis que sacar a base de diagramas, porque no hay mucho más. En cuanto a esto, aquí ya vamos a necesitar zafiro inmaculado, la esencia de sangre primal y el cuelo pristino. He explicado la esencia y el cuero. Vamos con el zafiro inmaculado. El zafiro inmaculado lo vamos a sacar de la última zona de todas. Simplemente de aquí te pueden salir y de aquí también. En el mismo sitio donde vamos a sacar el loto, también podemos ir nosotros, romper las piedras que tienen como pinchos de colores alrededor, y puede que nos den estas menas inmaculadas que necesitamos. Por cierto que casi se me olvida, derrotando a Morian, la matriarca a la tormenta, necesitaremos ya bastante más equipo para derrotarla, pero simplemente para que tengáis en cuenta que este boss nos da la receta para crear las gemas inmaculadas, que son las que necesitaremos para mejorar ya nuestra arma a nivel 8. Y obviamente necesitamos el arma anterior para poder mejorarla. Y ya estaría, así es como hacemos el nivel 8, tanto de armas como de equipo. En fin gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y como ya sabéis, si lo apoyáis con el típico me gusta, a mí me ayuda un montón a continuar haciendo este tipo de contenido, y lo dicho, espero que os haya servido, y nos vemos pronto con más. ¡Chao!